Incumplimientos del orden del 25% en los compromisos adquiridos por el gobierno nacional hace un año durante el paro nacional, específicamente en los presupuestos destinados a ciencia y tecnología, son los principales móviles de la protesta. Le diríamos al gobierno que tenga coherencia, el ministro Carrasquilla dice que el crecimiento del país está en 5.6%, ¿cómo es que no tiene recursos para la educación? Claro, tiene recursos para quien manda a su gobierno, para Sarmiento Angulo, pero no tiene recursos para la educación. Le estamos diciendo que si el país está creciendo a 5.6%, tiene que haber más empleo, tiene que haber inversión en educación y lo que está haciendo es recortando los derechos. Otro de los temas de la marcha en Pasto son los que consideran la falta de funcionalidad de programas como el de Generación E. Hoy son cerca de 2.000 millones que deben un montón de jóvenes que deben ser retirados de ser pilopaga, y hoy esa deuda, esa deuda el gobierno dice que la va a aliviar, pero no es más que dar más plazos para que estos compañeros tengan que pagar una deuda, eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar con Generación E, mientras el gobierno se encargue de dar plata solo para privatizar las universidades públicas, no vamos a poder avanzar. El gobierno dio muchísimos recursos al programa Generación E, con lo cual pudimos haber solventado los problemas de las universidades públicas, pero el gobierno quiere hacer de la educación un mercado y no un derecho. Aunque se reconoce que se ha avanzado en el tema financiero, también reclaman los cumplimientos a medias. Ha cambiado en algo y es las migajas que ha dado el gobierno, con lo cual muchas universidades pudieron salir de la crisis financiera y pudieron solventar un problema que iban a entrar a la ley de insolvencias. Claro, ha cambiado en algo, pero las necesidades en educación son todavía mayores, las necesidades en educación pública, porque el gobierno se ha encargado de destinar 3.5 billones para el programa Generación E, que no son más que créditos, que no son más que los estudiantes se endeuden, que sus familias se endeuden. Lo que le estamos exigiendo al gobierno es que haya verdaderamente una inyección financiera a la base presupuestal de las universidades que nos permita a nosotros mayor bienestar universitario, mayor contratación de profesores tiempo completo, lo cual es la educación de calidad. ¡Gracias!